El interés de viticultores, enólogos y bodegueros de la isla de La Palma fue el motivo principal de que en la isla se impartiera el seminario de actualización de análisis sensorial de vinos que está promoviendo por la Universidad de La Laguna a través de su aula cultural de no turismo y turismo gastronómico en coordinación con el área de agricultura del Cabildo de La Palma y el patrocinio de Cajamar. Con una duración de 16 horas, esta acción formativa ha contado con la participación de tres profesionales que han profundizado en los aspectos metodológicos de la cata de vino con el fin de que los profesionales del sector vitivinícola palmero tuvieran la oportunidad de seguir aprendiendo y reciclándose en una herramienta importante y necesaria para conocer y evaluar la calidad de los vinos a nivel general. Enólogos, bodegueros, viticultores y catadores han seguido las sesiones que han impartido los ponentes Lucía Vailetti, directora del Centro Italiano de Análisis Sensorial, Noelia Roque, sommelier y máster de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de La Palma y Tomás Mesa, enólogo y director técnico de bodegas El Grifo de Lanzarote. Yo creo que este curso viene a un poco a ofrecer lo que llevamos demandando mucho tiempo en el sector y lo que nadie nos puede quitar que es adquirir conocimiento. Yo creo que adquirir conocimiento es de las cosas más bonitas que hay en el mundo porque nunca puedes pensar que ya lo sabes todo. Aquí venimos un poco a saber lo que tenemos, a comparar con lo que hay en el resto del mundo y poco a poco ir creciendo y haciendo las cosas mejores. Yo creo que he aprendido un poco de todo. He aprendido que tenemos un sitio privilegiado, que tenemos una viticultura heroica y que todavía no sabemos vendernos como realmente somos de bueno. Sin lugar a dudas creo que la apoyaría con todo mi alma y mi corazón y todavía son muy escasas este tipo de iniciativas, debería haber muchas más. Creo que la información es importante en todos los sectores y en todo el mundo. Cuanto más sepas, mejor persona vas a ser y mejor vas a saber hacer las cosas. Todos, todos me han sorprendido desde el principio. Cada uno en su cierta medida y con sus cualidades peculiares, efectivamente. Y que siga así, ¿no? Creo que el sector del vino a nivel mundial se produce menos de lo que se consume. Quiere decir que tenemos todo lo que cualquier mercado necesitaría, que es consumidores que quieran comprarlo. Bueno, porque a veces hace falta reciclarse uno un poquito en lo que es el análisis sensorial de los vinos y era una oportunidad para ellos. Siempre se aprende algo desde que se levanta uno. Bueno, sobre todo ver que hay un interés, un interés popular por aprender a degustar un vino. ¿Por qué es importante? Porque aprendes y degustas mejor un caldo, no simplemente lo bebes. Bueno, los cursos siempre son muy importantes para reciclarte, para formarte, ver nuevas tendencias. Concretamente este que organiza la Universidad de Laguna, pues nos ha llenado bastante de nuevas experiencias, de otras experiencias de compañeros. Principalmente que hay que reciclarse constantemente, que la formación es muy muy importante y que para eso precisamente estamos aquí, para formarnos y para seguir avanzando en este mundo del vino. Por supuesto, la comparación no es nada odiosa. Es muy muy importante ver otras tendencias, qué se hace fuera, qué se hace a tu alrededor, qué estás haciendo tú y cómo lo haces si lo estás haciendo bien. Porque muchas veces tú crees que tu producto lo estás haciendo bien y resulta que estás equivocado. O por el contrario, puedes pensar que estás equivocado y resulta que estás en la línea de lo que demanda el mercado. Por supuesto, son muy muy importantes este tipo de cursos de reciclaje. Animo al aula de enoturismo de la Universidad de Laguna, al Almud, al Consejo de la Palma y al Cabildo de la Palma para que sigan con la apuesta por este tipo de cursos. Vamos, en eso estamos, vamos a estar toda la vida. Nunca sabemos, vienes aquí, es como si estuvieras nuevo. Porque con profesionales como Amigo Tomás, esto es un coste constante de aprender, la verdad que sí. A mí me parece fabuloso que hayamos tenido la suerte de tener esto aquí. Porque, como quiera sea, a nivel local si hacemos cursos, pero ya con este margen de tanta profesionalidad, pues la verdad que los echábamos en falta y ojalá se siga apostando por esto. Bueno, el tema técnico, más que lo que es la cata en sí, cosas que no había yo visto a nivel técnico, de estudios y demás que han hecho, organolácticos y demás, que nos están enseñando. Y la verdad que ha sido muy gratificante esto. Yo creo que hace falta, además, lo puedes ver, si has sacado imágenes del curso, que hay, habemos mucha gente, gente que prácticamente se está iniciando en este tema. A lo mejor en mi caso, pues llevo años, pero es como si fuera nuevo y gente joven. O sea, que yo creo que esto es un futuro que hay que seguir y seguir para mejorar. Desde luego, ¿no? El mundo de la enología de los vinos, la verdad es que es un mundo que está en constante evolución. Además que evoluciona muy, muy, muy rápido y siempre es interesante irse reciclando, ¿no? Pasa como con los ordenadores. Lo que hoy es muy, muy buen ordenador. Dentro de dos años, a Bamesco ya no vale tanto, ¿no? Pues eso pasa con la formación en este mundo. Lo que hoy sabemos y creemos que es lo mejor, probable que en dos años ya no lo sea, ¿no? Exacto. El vino es un producto completamente vivo, que evoluciona con el tiempo y es importante sobre todo para, hombre, para consumidores por intentar clasificar y qué es lo que te estás bebiendo, pero sobre todo para los elaboradores el controlar todas las fases de elaboración con cata, porque al final todo lo que estudiamos y todo lo que aprendemos tiene un único fin, ¿no? Que el vino esté bueno. Bueno, yo en mi parte he venido a hablar un poco de moléculas aromáticas y sobre todo de la tipicidad, de la tipicidad varietal, ¿no? Aquí en Canarias es una tierra llena de variedades, llena de diferentes mesoclimas y creo que uno de nuestros fuertes sobre todo es eso, ¿no? Así que viene a incidir en la tipicidad varietal de las variedades. ¿Qué carácter debe tener cada variedad? Desde luego, demandan, demandan formación, sí, sí, ahora mismo son esponjas, ¿no? Y todo lo que venga, pues bienvenido sea. La verdad es que sí, el grupo bastante contento, son consumidores, hay bodegueros, hay gente integrizada por el mundo, gente joven, que la verdad es que da gusto, ¿no? Venir a una zona tan rural y encontrar a tanta gente joven en el mundo, pues la verdad es que es un lujo, ¿no? Bueno, desde la actividad que se realizó en mayo, el pasado 5 de mayo, que fue el Rewind, se demandaba por parte del sector, tanto bodeguero como catadores en general, esa información, esa formación para la actualización en el análisis sensorial de vinos, no solamente para un producto que es el que tenemos en la isla, sino para ver cuáles son las tendencias del mercado, dentro y fuera de lo que conocemos. El curso está dirigido a profesionales, quiero decir, bien bodegueros, catadores, técnicos del sector, personas dedicadas a la venta de vino, y tenemos un poco representado todo el abanico dentro del aula. Sí, ha tenido una muy buena acogida, estamos muy contentos tanto con la realización como con las respuestas del público. Este curso consta de 16 horas divididas en cuatro días, y bueno, el primer día tuvimos una sesión con la directora del Instituto Italiano de Análisis Sensorial, y hablamos de la importancia de tener una tipicidad, un análisis sensorial hecho de manera científica, de los vinos, de zonas, de tipología de vino, de manera que al hablarle al consumidor sea más fácil y tengamos una certeza de lo que estamos diciendo y analizando. Nosotros empezamos a dar los pasos en este trayecto de análisis sensorial, y durante las siguientes jornadas hemos hablado también de las nuevas tendencias, de cómo analizar el vino y de cómo un poco orientarnos o enfrentarnos a esas nuevas elaboraciones que existen ahora mismo. Hemos estado catando vinos de todas las zonas de producción, tanto conocida como Nuevo Mundo, como Viejo Mundo, como vinos nuestros, canarios, de las islas y de las islas vecinas. Ha merecido la pena, yo creo que es una apuesta segura, sobre todo porque tenemos un grupo de personas interesadas en el sector y que apuesta y que quiere aprender, formarse y no olvidar siempre que estamos entre amigos, buscando una forma de profesionalizarnos. La asociación de catadores en Almud es catadora de todos los productos, nos interesamos por todos los productos gastronómicos, y bueno, sí es cierto que intentamos un poco interesarnos por lo que se produce, es decir, el antes, el ahora y el después, lo que pueda venir, lo que está ocurriendo ahora y también lo que pasó antes de llegar a este momento. Entonces, es un poco cultural y, por otra parte, formativo. El seminario ha contado con la colaboración del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, los Ayuntamientos del Paso y Garafía, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma, la Asociación de Catadores en Almud y Hunlut Cosmos Multiversity. Gracias por ver el video.